Grita, jubiloso, que haces en medio de ti, el santo reina es. El Señor es mi Dios y salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi canto es el Señor. Él fue mi salvación, grita, jubiloso, que haces en medio de ti, el santo reina es. Grita, jubiloso, que haces en medio de ti, el santo reina es. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Grita, jubiloso, e invoca su nombre, contad a los pueblos sus hazañas. Grita, jubiloso, que haces en medio de ti, el santo reina es. Grita, jubiloso, que haces en medio de ti, el santo reina es. Grita, jubiloso, que haces en medio de ti, el santo reina es. Grita, jubiloso, que haces en medio de ti, el santo reina es. Grita, jubiloso, que haces en medio de ti, el santo reina es. Grita, jubiloso, que haces en medio de ti, el santo reina es. Grita, jubiloso, que haces en medio de ti, el santo reina es. Grita, jubiloso, que haces en medio de ti, el santo reina es. Grita, jubiloso, que haces en medio de ti, el santo reina es. Gracias.